Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Apenas el lunes le informé en este espacio del asesinato del diputado local por Nezahualcóyotl, Jaime Serrano Cedillo. Hoy el caso dio un giro, un giro inesperado. Las autoridades dieron con la persona responsable de ese homicidio. Se trata nada menos que de la esposa del legislador. Es que te quiero un homicidio. Desde adolescente empezó su vida política en Nezahualcóyotl. La ilusión de Jaime Serrano Cedillo era ser alcalde de este municipio, pero a sólo 10 días de haber asumido el cargo como diputado local, perdió la vida. Este hecho consternó a la clase política no sólo de su partido, el revolucionario institucional, quienes además exigían se aclarar a su muerte. Queremos justicia para Jaime, que los que lo mataron los agarren, señor gobernador. Así va a ser. Inicialmente se informó que la mañana del 16 de septiembre habría salido a la calle y cuando regresó a su domicilio en calle Bravo 309 de la colonia Porfirio Díaz, venía herido en el pecho con arma blanca. Ahora se sabe que por cuestiones conyugales, su esposa, Patricia Grimaldo Cruz, le quitó la vida durante una discusión. El día de los hechos, por la mañana, hubo una discusión que inició en la recámara que continuó con una serie de agresiones entre ambos, tanto verbales como físicas, que siguió su curso hacia la planta baja de la casa. Y en algún momento de la discusión y de la contienda de obra de la riña entre ambos, la señora fue proyectada en contra de un fregadero. Al estar de espaldas al fregadero, tomó con la mano izquierda un cuchillo, un cuchillo de cocina o más bien de mesa, que lo que se utiliza para partir carne, y lo empuñó con la mano derecha dirigiéndolo hacia él. El lugar del incidente fue limpiado y el legislador, llevado por su esposa y un sobrino al hospital, donde perdió la vida por una lesión en el lóbulo superior del pulmón y lesión en la horta producida por un cuchillo casero. Después de las declaraciones de 30 personas, se determinó la presunta responsabilidad de Patricia Grimaldo, que se desempeñaba como oficial del registro civil en Nezahualcoyote. La señora está ahorita en la Fiscalía de Homicidios de Nezahualcoyote. Está ella sujeta a una medida cautelar, porque en este preciso momento se está llevando a cabo la audiencia de imputación, en donde se está solicitando la orden de aprehensión. Se refiere que las discusiones entre la pareja vienen de años atrás y que culminaron con una riña, en donde perdió la vida el legislador. Se estima que Grimaldo Cruz pueda alcanzar una pena entre los 3 y 10 años de prisión. La clase política del Partido Revolucionario Institucional acompañó al legislador hasta su última morada, en donde se le reconoció como un gran líder y luchador. Triste, pues, no, adiós. Es muy doloroso. Pero ya estás mejor, papá. Te eres un chingón. Con información de María de Los Ángeles Velasco, Noticias Cadena 3. ¿Pero quién es esta mujer acusada de matar a su esposo? Se llama Patricia Grimaldo de la Torre Cruz, tiene 47 años y es licenciada en Derecho. Fugía como oficial mayor del registro civil en Nesa. Tuvo dos hijos con el diputado fallecido. Esta noche ingresó al Centro de Readaptación Social de Nezahualcóyotl. Ahora corre un plazo de 72 horas para determinar la vinculación o no a proceso de Grimaldo por el delito de homicidio. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!